Tanto tiempo Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con amasarte y conversar Tantas vidas yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu sueño Yo no soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida, soy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu sueño Yo te lo juro, yo no soy nadie Yo no tengo vanidad, de mi vida Doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sonido Gracias.